Soy el padre Ariel Passetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos dos temas. Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también podés escuchar en formato de podcast. Misterio encomendado a la Providencia. Pablo, ya te estoy viendo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, queridísimo. Un gusto conocerte ante todo, porque en realidad nunca hemos hablado así cara a cara, mano a mano, más que por mensajes. Es verdad, yo lo he visto en varios videos en YouTube, las charlas cat, pero bueno, un gusto conocerlo personalmente realmente. Igualmente, yo también te he visto, todo ha sido virtual, viéndote ahí en tantos medios, en todas las redes sociales en las que te he podido ver. Así que bueno, un gusto tenerte. ¿Estás en Canadá ahora? Sí, estoy aquí atrapado, encerrado. No sé, el cuerpo equivocado, estamos bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos sobrellevando esta situación. Fui a buscar libros a Estados Unidos y cuando volví, muchos me preguntaban, ¿es verdad que hay campos de encierro en Canadá y demás? Bueno, aquí el gobierno está bastante totalitario. Cuando crucé la frontera me dijeron, tenés que quedarte encerrado, no podés salir ni asomarte por la ventana bajo pena de un millón, perdón, un año de cárcel y tres millones de dólares de multa. Perdóname, Pablo. O sea que en Canadá la cuarentena está a ese nivel? No, en realidad la cuarentena, no hay cuarentena, solamente para los que vienen de Estados Unidos. Es una cuestión política, en realidad. Es una cuestión política contra Trump, lo que está haciendo el gobierno de Canadá. Porque recordemos que el gobierno de Canadá que tenemos ahora es un gobierno totalmente liberal, progresista y totalmente las antípodas del pensamiento tradicional, occidental, cristiano, católico, ¿no? Entonces, es una manera de hacer un juego político, yo creo, para que la gente no vaya a los Estados Unidos y especialmente para... Aquí viven muchísimos norteamericanos en Canadá y yo creo que es una manera que buscan para que no vayan a votar, ¿no? ¿Por qué van a votar a Trump? Esa es la cosa. Claro, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Todos los recursos que puedan usar, lo van a hacer más. Así que bueno, y voy a presentar a Pablo, para los que no lo conocen. Pablo forma parte, o ha formado parte de esta serie de vivos que llamamos Líderes en el Combate Cultural, porque queremos promover la figura de personas que están dando este combate. En CAAT trabajamos mucho con el tema del liderazgo, en la formación de líderes y especialmente liderando en este ámbito, que es el ámbito de la cultura. Así que bueno, la mejor manera que nos ha aparecido para lograr una de las mejores maneras es esta, es la de presentar. Y por eso estas charlas son siempre un poco distintas. Lo sacamos un poco a ustedes del temario habitual. Tuvimos hace poco una con con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, donde lo sacamos un poco del temario. De hecho, mucha gente nos agradece eso, que lo saquemos del temario, no porque no les interese el tema, sino porque siempre quieren saber más sobre la persona. Y me parece completamente lógico y saludable, porque la mejor manera de impactar es también contándoles un poco del lado de adentro, las dificultades, cómo somos, cómo llevamos adelante, qué nos mueve, todo esto que forma parte de cada uno, ¿no? Y de ese liderazgo. Pablo, a ver, tengo machete acá para leerles, porque no es tan fácil. Aparte es como un trabalengua. Doctor en filosofía política y legal, máster en psicología filosófica. Entonces se me empiezan a mezclar las palabras. Si no tengo bien puesto, te puedo decir una cosa por otra. Entonces es doctor en filosofía política y legal. Ya nos va a contar un poco sobre esto. Hizo también un máster en psicología filosófica, que sé que, por lo que te he escuchado, no es algo nada sencillo. También ha hecho otros estudios postdoctorados. Ha recibido un premio. También me gustaría que nos cuente ahí en Canadá. Leí un poco la historia y me imaginé un poco el lugar, en la escena, cómo lo contás. Y digo, qué interesante que a pesar de ese secularismo en Canadá, hayas podido recibir este libro, presentarlo, tener ese feedback. Ya nos va a contar. Además, bueno, autor del libro, entre otros capítulos de libros, publicaciones, artículos, etcétera, ha publicado en el año, a fin de 2018, seguramente se ha difundido más a partir del 19, el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Todos tenemos la imagen porque han elegido una imagen muy simpática, disfrazado, la verdad que es muy buena, que es sobre justamente la ideología de género. Este temón, además es un libro, como dije, erudito, porque es un libro que ha sido fruto de muchísima lectura, de muchísima investigación, así que también nos vas a contar un poco sobre eso. No para ser una, digamos, no para entrar lleno en el tema de la ideología de género, sino cómo fue el proceso, qué dificultades tuviste, todo esto es lo que me interesa mucho. Así que bueno, esta es una breve presentación, pero no quiero ahondar más, de hecho, algunas otras cosas tenía para decir, pero dije, bueno, mejor que nos vas a estar contando a lo largo del vivo. Por lo pronto, si vos tuvieras que definirte, y a veces cuando hago esta pregunta me siguen desde el currículum, pero no es mi interés, si vos tuvieras que definirte quién es Pablo Muñoz y tu Rita, qué es lo que dirías. Yo diría que es una persona que está, en cierta manera, abocada totalmente en mi vida, a buscar, por un lado, la verdad, porque es la verdad la que realmente nos planifica en cuanto a ese aspecto intelectual de lo que significa ser el ser humano. La verdad nos hará libres, como dijo Jesucristo. Pero también soy una persona que está abocada en el camino también de la verdad, porque es imposible hacer absolutamente todo, pero en ese apostolado, por así decir, intelectual, de hacer el mayor bien posible, especialmente iluminando, siendo esa luz en la oscuridad. Porque hoy en día, por culpa de las ideologías reinantes, por culpa del relativismo, por culpa de ideas postmodernas que han penetrado totalmente en la educación, en la cultura, en la ley, en la política, hoy en día la juventud está confundida. Y si bien está confundida y a veces parece como perdida, muchas veces está inconscientemente sedienta de conocer una respuesta. Porque es parte del ser humano. Cuando el ser humano no vive en su plenitud, en cierta manera padece un grado de desesperación, que es natural. Y es un grado de desesperación que yo creo que en el diseño divino de las cosas es bueno, porque eso es lo que nos hace a veces abrir los ojos. Y eso lo veo, por ejemplo, en el día a día, cuando personas que han visto mis videos me escriben y me dicen, Pablo, me pasé el video entero llorando, por ejemplo. O Pablo, después de meses me escriben y me dicen, Pablo, te conocí en tal conferencia y hoy, gracias a Dios, he salido del alcoholismo, por ejemplo. O personas que han decidido llevar una vida mejor, o personas que se han decidido a hacer algo en la vida, o a cambiar, o a tener orden. A veces son cosas simples, personas que me escriben y me dicen, hoy me estoy levantando temprano para poder leer, para poder estudiar. Personas que han decidido volver a su carrera. O incluso a veces mensajes que son simples, pero son muy profundos, al menos para mí. Personas que me dicen, soy albañil, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero ahora con vos lo estoy haciendo, con todos estos cursos. Entonces, mientras ponemos latrillo y demás, todos estamos escuchando. Gente que trabaja en talleres, arreglando autos, me mandan fotos, asmas de casa, señoras que tal vez nunca tuvieron una oportunidad y simplemente limpian una casa, pero mientras limpian una casa, se ponen los auriculares y por medio del podcast, por ejemplo, han escuchado los cursos. Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Ayudar a las personas a crecer desde lo que yo sé mejor, porque es el conocimiento, la ciencia, la filosofía, y lo que pueda colaborar con la psicología, también el comportamiento humano, todas las ciencias del comportamiento humano, para ayudar a las personas realmente a que vivan de una manera digna. Y vivir de manera digna no solamente va del lado de lo económico, sino principalmente del lado moral, del lado espiritual, de las cuestiones filosóficas que nos enfrentamos tarde o temprano cada uno de nosotros, ¿no? ¡Qué genial! Que genial, Pablo, la verdad que con esa descripción que hacías del impacto producido en personas como vos decís, ¿no? Estás en un taller o en un lugar que vos no te imaginás, en momentos que uno no se imagina, ¿no? Y eso era lindo. Ahí, eso sirve para ejemplificar lo que significa para nosotros el liderazgo. No lo entendemos nunca como un liderazgo decir el que manda, el que da órdenes y el que organiza, aunque ciertos liderazgos tengan mucho que ver con eso, sino el liderazgo en el combate cultural es esa capacidad de llegar a muchos, a cambiarles la vida, a tocarles la vida, a impactarlos, como se dice ahora, que es un término que nos gusta mucho, pero positivamente para que descubran la verdad, como vos decís. Así que esa descripción que hiciste nos confirma esto, ¿no? Eso que queremos promover. Y bueno, evidentemente, eso que vos decís de ayudar y mencionabas en distintas áreas, es una cosa que también yo noté, conociéndote a través de las publicaciones, de los videos, de las charlas que dabas, y también de tu página donde veía que son muchas las áreas de tu interés, vos decís, todo lo que tenga que ver con lo humano, te entiendo porque realmente tiene que ver con ese interés que tenés en ayudar. Pero ¿cómo nace eso? O sea, porque me imagino, digo, sé que sos sanjuanino, no sabía, pensé que eras no así, ¿no? Y ¿cuándo se despertó? ¿Fue parte de alguna historia de tu formación, algo que te nació en un momento, el tema del conocimiento? Porque, como vos dijiste, el conocimiento como camino para ayudar a otros, no es lo social, lo asistencial, o de otras formas, sino el conocimiento. ¿Cómo empezó? ¿Fue desde siempre? Contame un poco de eso. Yo creo que tiene que ver el entorno en el cual yo me crié. Ese entorno que podemos mencionar, por un lado, la naturaleza, las montañas. Yo me crié en un pueblo llamado Barrial, en medio de la cordillera de los Andes, en un hogar en el cual no teníamos televisión, no teníamos medios de comunicación. Escuchábamos cada tanto una radio que era más fácil escuchar desde Chile, porque llegaba la señal de una radio chilena que se llama la radio agricultura, que, entre paréntesis, me invitaron a hablar cuando fui a Chile y para mí, yo le dije al encargado del programa principal, nosotros de niños, era la única señal que llegaba, Radio Agricultura, de Santiago de Chile. Pero, entonces, fue una infancia en la cual yo no estuve influenciado por todas esas cuestiones culturales o ideológicas que tal vez han padecido muchos de los niños de mi generación, y aún más lo de las generaciones posteriores. Eso, por un lado. Por otro lado, habiendo vivido en la montaña, con las exigencias de la naturaleza, la inclemencia del tiempo, el frío, el invierno, largos inviernos, eso lleva, yo creo, al espíritu humano a contemplar y plantearse muchas cosas que tal vez una persona que vive en la ciudad nunca se lo plantea. Bueno, recordemos que el territorio donde yo me crié en el departamento de Calingasta ha sido declarado por la NASA como el cielo más límpido del mundo. Es decir, es el lugar en el planeta donde mejor se ven las estrellas, ¿cierto? Las galaxias, es impresionante realmente el cielo de mi pueblo, que se da por una serie de factores que tienen que ver con el viento, con los niveles de humedad, y por la falta de iluminación, porque estamos tan alejados de cualquier ciudad que se da la combinación perfecta para alcanzar esos niveles de, realmente, de cielo. Y el ver el cielo, yo de niño, digamos, en la montaña, mucho en la montaña, durmiendo en la intemperia, y uno cuando está ahí en la intemperia, uno abre los ojos y ve ese infierno, ese cielo es infinito, y uno se plantea, sí o sí, el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Sí, se plantea la existencia de Dios. Uno, yo creo que está forzado por la misma realidad de la vida. Yo recuerdo que habían temporales de nieve muy grandes en las cuales pastores chilenos que venían con sus cabras, con sus ovejas, quedaban atrapados, a veces morían. Recuerdo a veces mi padre tener que ir a buscar con grupos de rescate a personas que habían perdido la vida en la montaña. Entonces, son cosas que a uno lo van forjando y te hacen plantearte las grandes preguntas acerca de la existencia humana. Y entonces eso, por un lado, me llevó mucho a cuestionarme muchas cosas, pero por otro lado, al haber crecido en un ambiente en el cual había muchos libros, en el cual se nos alentaba muchísimo a leer. Yo recuerdo mi infancia cuando mis padres tenían que ir a la ciudad. Nosotros a veces para hacer las compras teníamos que viajar a la ciudad de San Juan o de Mendoza en tres, cuatro horas de viaje, de ida y después de vuelta. Y siempre que mi madre o mi padre iban, nos traían un libro. Entonces el libro nos lo comíamos. Leíamos el libro, nos lo pasamos entre los hermanos y comenzábamos de vuelta. Comenzaba la ronda. O sea que los libros de mi casa, yo me los he leído cuatro o cinco, algunos libros me los he leído diez veces porque había que leer. Y a veces era volver a esas historias. Yo creo que la imaginación se potencia de una manera única cuando un niño de seis, de siete, de ocho años lee mucho. Especialmente literatura que atrape, con un sentido moral muy profundo, pero también con mucha imaginación, con mucha aventura, que es lo que nos dan los clásicos. Para algo los clásicos son clásicos. Si no hubieran desaparecido. Entonces yo creo que toda esa serie de factores me dieron una curiosidad única. Yo recuerdo cuando tenía cuatro años de preguntarle a mi madre, cuando en mi pueblo, qué decía este cartel, qué decía aquel. Y así fue como aprendí a leer. Simplemente uniendo los sonidos con las letras. Y ahí me di cuenta que así se aprendía a leer. Entonces yo fui a la escuela ya sabiendo leer. Y también yo quiero agradecerle muchísimo a mis maestros de la montaña, de la escuela rural, porque ellos se dieron cuenta que yo tenía una capacidad tal vez especial. Y en vez de haberme metido con la falsa ideología del igualitarismo y demás, igual que todos no, ellos me dieron un tratamiento especial. Me daban libros para que yo lea. Me daban, de hecho, el primer grado lo hice por mi cuenta prácticamente. El segundo grado fue lo mismo. Gracias a esos maestros que tuvieron ese ingenio de haberme potenciado, por así decir, esa capacidad que yo tenía para leer, para aprender la memoria y demás. ¿Vos sabés que un poco lo que me decís tiene que ver con una de las preguntas que te quería hacer es sobre el mentor? Porque siempre decimos detrás de un líder y sobre todo los que se han ido formando aparecen el mentor o mentores, ¿no? Que te conectan con otras cosas que vos no conoces, que te animan. No sé si además de estos, otros han ido en ese proceso que estabas contando. No te quería cortar porque me interesa mucho. Pero si además estas otras personas han impactado en tu vida en ese rol o simplemente te has tenido que abrir camino solo. ¿Cómo así? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Ciertamente que en la vida me he cruzado con muchas personas que me han ido guiando, porque eso es la educación, es ir guiando. Me han ido aconsejando, me han ido abriendo camino. Pero por otra parte fueron esos mismos libros muchas veces los que me abrían camino para más cosas. Porque en cierta manera yo fui desarrollando una capacidad de autodidacta, por así decir. Ya desde muy temprano aprendí a leer solo, aprendí a escribir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía seis años, entre los seis y siete años comencé a armar enciclopedias. Yo tengo enciclopedias que he escrito a mano. Enciclopedias de geología, enciclopedias de biología, de animales, que simplemente era lo siguiente. Yo tenía muchísimos libros que gracias a mis padres por su generosidad nos daban. Y yo agarraba y una noción, por ejemplo, la noción de las distintas etapas geológicas del planeta. Y yo tengo imágenes de cuando tenía seis, siete años y investigar por mi cuenta y después yo hacía una idea de eso y la ponía por escrito. Entonces yo me iba armando mi enciclopedia. Yo decía, un día con ese grande voy a publicar mi enciclopedia. Porque era siempre esa, no sé, esa metodología que yo siempre he tenido de sintetizar. Yo creo que siempre he sido bueno para eso, gracias a Dios. Es algo que lo he ido perfeccionando a lo largo de los años. Y es algo que lo tenía presente ya de muy chiquito. Agarraba una idea, la comparaba con distintos autores y después la sintetizaba en algo que yo pensaba podría ser mucho mejor que los otros siete juntos y de una forma que sea muy accesible para otros para entender. Muchos me dicen, ¿cómo tenés tanta facilidad para enseñar, por ejemplo? Y yo creo que es porque una capacidad de síntesis y de explicación que la he ido practicando desde muy chico. De una manera prácticamente innata porque no es algo que lo vi en otra persona. Pero ciertamente que a lo largo de la primaria tuve maestros que me marcaron mucho. A lo largo de la secundaria tuve profesores que me marcaron mucho en distintas áreas y que me fueron proporcionando material, libros, los aconsejando y luego también en la misma universidad con los profesores, con gente que uno se encuentra. Pero si usted me tiene que preguntar por un mentor, yo tengo una imagen que me ha quedado muy grabada de cuando tenía unos siete u ocho años. Recuerdo que mis hermanos estaban en la escuela a la tarde, yo iba a la mañana entonces me quedaba toda la siesta solo y aprovechaba mucho para leer cuando mis hermanos estaban. Y estaba leyendo el Evangelio de San Juan y leí, todavía me he quedado muy grabado, yo creo que tenía unos ocho o nueve años, leí ese diálogo que tiene ese ciego que lo cura nuestro Señor y tiene un diálogo con los fariseos acerca de los fariseos, le preguntan, ¿y es el Hijo de Dios? Y pregúntenselo a él. La lógica, la lógica de ese diálogo y la misma lógica de Jesucristo a mí me atrapó. Entonces, si yo tuviese que poner un líder por encima de todos, un mentor, siempre ha sido la figura de Jesucristo, ciertamente. Y a lo largo de la vida he tenido muchos mentores o personas que me han influenciado, pero yo creo que esas personas me han influenciado en la medida en tanto y en cuanto me ayudaban también a entender la figura de Jesucristo como la persona central de la historia. Ahí puedo mencionarles cantidad de autores, a Chesterton, la figura de Santo Tomás de Aquino, que tal vez es el autor que más tiempo he pasado leyendo, el caso de... ¿Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, sí, sí, sí. Bueno, si usted mira aquí todos estos libros que están ahí, esa fila que se ve ahí, son todos obras de Santo Tomás de Aquino que he ido juntando de a poco, algún día espero tener toda la obra, pero... Y así, por ejemplo, incluso yendo a algo más contemporáneo, el caso de Jordan Peterson, que ha sido una persona, una figura que ha tenido una importancia gigantesca aquí en Canadá, una persona que a mí me atrajo mucho y la conocí muy temprano, mucho antes de que se haga famoso, gracias a un amigo en común. A mí lo que él me atrapó es la manera que él tenía de explicar desde las neurociencias y la psicología el sermón de la montaña. Eso a mí me apasionó porque para mí la vida del cristiano se trata de vivir el sermón de la montaña. El sermón de la montaña que está resumido obviamente que es las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, poder explicarle hoy en día al hombre moderno, al joven que está perdido, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, de una manera que sea atrapante, que sea filosóficamente contundente, me parece que es algo sensacional. Que es lo que yo traté, por ejemplo, de hacer comentando el libro del mismo 12 reglas para la vida, la serie que tengo en YouTube, ¿no? Estamos explicando y combinando el Evangelio con la ciencia y cómo no se contradicen, cómo la ciencia en definitiva viene a confirmarnos todo lo que, ese modelo de vida que Jesucristo nos compartió, ¿no? Qué genial. Qué genial. Una cosa que mientras te escucho pienso y en esta serie de entrevistas es la constante, tal vez una de las constantes más fuertes, bueno, de todo me alegro que digas Jesús líder, ¿no? Esa idea me parece que también nosotros en escucharla acá queremos darle fuerza, es extraordinaria, ¿no? Porque en definitiva cada vez que aprendemos a liderar este proceso de liderar o de impactar, de dar un combate cultural liderando, no nos podemos dejar de referir a Jesucristo, ¿no? Que realmente perfectamente, además, no hay que ser rebuscado para encontrar en Jesucristo un modelo de líder, ¿no? por su paternalidad, por su caridad, por su vocación a la enseñanza, la caridad con todo, todo es perfectamente modelo de arquetipo, como de tantas cosas, pero especialmente de líder, ¿no? Una constante que veo es el tema de la lectura, lo cual me impresiona que casi establecería un parámetro de relación de cantidad de lectura o de tiempo dedicado a la lectura, a la formación con el impacto después, porque sobre todo en este combate cultural, ¿no? O sea, donde pesa tanto el haber tenido una buena formación y sobre todo a través de la lectura de libros, ¿no? Y qué pasión que te veo, de hecho, hace poco veía también un video donde recomendabas libros, hacías una muestra de los libros para el 2020, también creo que el año pasado, no sé si hay otro, nada, qué mundo tremendo. Pero te hago otra pregunta, respecto a este combate cultural en el cual la formación es clave, no sé, no te quiero quemar un poco la respuesta, pero, ¿cómo ves vos hoy el combate cultural? ¿Cuál es tu imagen o tu idea sobre el combate que estamos enfrentando y cuáles pensás que serían las mejores estrategias para este combate? Es un combate ciertamente muy complejo porque la realidad humana es muy compleja y la realidad de las ideologías que hoy en día se quieren imponer son muy amplias, muy complejas y tienen un carácter totalitario. Totalitario significa que quieren escapararse absolutamente todo. Estamos ante un estado totalitario que quiere controlar cualquier aspecto y todos los aspectos de la vida humana. Estamos ante ideologías que quieren penetrar y controlar todo lo que significa ser humano también, un ejemplo claro es la ideología de género pero así como eso está todo ese esfuerzo que hizo el posmodernismo que hizo la escuela de Frankfurt para tratar de construir una nueva realidad por así decir y crear una revolución antropológica que en definitiva es lo que plantea la ideología de género. Entonces al tener tantos aspectos cualquier aspecto en el cual nos metamos va a ser bueno porque siempre es mejor meterse en algo que quedarse simplemente sin hacer nada. Como dice un dicho por ejemplo es mejor tener un plan mediocre que no tener ningún plan y muchas veces las personas pueden estar ante esa tentación de decir bueno pero yo no tengo el plan perfecto para destruir toda esta ideología totalitaria pero no importa hagan algo hagan algo obviamente que al ser una batalla eminentemente cultural el aspecto formativo va a tener una primacía absoluta en toda esta batalla. Después vamos a tener elementos legales donde ahí los abogados yo creo que tienen que tener el coraje realmente de meterse y luchar tenemos el aspecto político donde aquellas personas que estén llamadas a la política deben involucrarse y dar una batalla a muerte está la cuestión educativa todos aquellos que les corresponda y así está la cuestión del deporte porque la ideología del género del posmodernismo está penetrando en todos lados hasta en la raiva está penetrando entonces entonces ¿a qué quiero decir con esto? que en esta batalla cultural es importantísimo formarse más allá de donde sea que uno va a dar esa batalla hay que formarse porque es parte del ser humano pero también porque estas ideologías totalitarias provienen de corrientes de pensamiento entonces hoy en día es necesario formarse en la ideología del género es necesario formarse en el posmodernismo y entender por qué está errado el posmodernismo pero en el marxismo entender cómo funcionan todas estas categorías dialécticas pero más importante que todo eso me parece que hay que tener una visión propia de lo que es el ser humano una visión concreta una visión filosófica y eso ninguna de estas ideologías lo van a ofrecer porque yo puedo ser un experto en el posmodernismo en la escuela de Frankfurt en el marxismo pero si me preguntan a mí qué es el ser humano tengo que saber de una respuesta objetiva una respuesta coherente una respuesta filosófica entonces yo creo que ahí entra también el otro aspecto de formación no tanto negativo de combate por así decir sino también el aspecto positivo de formarme yo como ser humano qué significa ser ser humano qué significa o qué implicancias va a tener entonces esa noción de ser humano que voy a tener especialmente en la vida diaria en las elecciones que tomo en la conducta que voy a tener de qué manera puedo mejorar mi conducta porque de aquí va todo si nos fijamos el posmodernismo es una ideología que plantea el relativismo moral en todo no existe la moralidad y como consecuencia tenemos todo el desastre que estamos viendo hoy en día que se mete al desastre moral entonces nosotros si queremos dar una respuesta a eso nuestra respuesta tiene que ser una respuesta compleja también intelectual tiene que ser una respuesta moral una respuesta de conducta porque volvemos nuevamente a la idea de Jesucristo como líder Jesucristo es interesante leyendo el evangelio él no vino a imponer un modo de vida o imponer una moral simplemente él nos guió en el camino es decir nos dio el ejemplo ejemplificó y después si ustedes quieren lo hacen y si no quieren se embroman por así decirlo pero ejemplificó y yo creo que la fuerza del ejemplo o al menos eso es la enseñanza que nos dio la fuerza del ejemplo es lo más profundo que puede existir y lo más impactante contrario al fariseísmo que eran puras palabras eran sepulcros blanqueados entonces muchas veces yo creo que tenemos que tener nosotros cuidado de no caer en la postura farisaica de moralizar moralizar pero después no tener ese impacto en la vida diaria de cada uno Pablo y hablando de vida diaria y de conducta y todo esto siempre siempre pasa lo mismo cuando veo personas como vos y los casos recientes que ya te mencioné como Agustín Nicolás digo que hacen tan prolíficos también entrevistamos a Jordán hace poco Jordán Abud que seguro lo conocen sí 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 prolíficos prolíficos o sea mucha cantidad de lecturas mucha cantidad de publicaciones mucha cantidad de charlas de actividad de fundar de armar cosas yo digo y uno trabaja todo el día pero digo ¿cómo hacen para lograr eso? o sea sin duda que está la gracia de Dios que ayudará a cada uno y lo impulsará pero después ¿cuáles son los hábitos? por ejemplo en tu caso si tenés rutinas si tenés hábitos que te han ayudado ¿cómo ha formado la disciplina? porque todo eso me imagino que no sé te lo digo con una gran curiosidad ¿cuál es la receta para poder alcanzar ese grado de tanta prolificacidad no sé cómo se diría para producir tanto para hacer tanto para Dios ¿no? bueno yo creo que la cuestión del tiempo como verdugo es algo que siempre ha estado presente en mí como una especie de la espada de Democles que está ahí arriba y que en cualquier momento si uno la aprovecha se cae ¿no? a mí me impactó y va a parecer curioso y no lo digo por usted o por por referencia al catolicismo pero a mí a mí me impactó cuando tenía yo creo que siete años a ver para que la gente entienda en mi pueblo en la montaña no había parroquia había una iglesia pero no había parroquia no había sacerdote presente los sacerdotes venían de la ciudad de San Juan una vez al mes con suerte a veces cada dos meses y entonces cuando cuando venía el obispo que venía cada muerte de obispo ¿no? era algo que a uno se le quedaba marcado porque que venga el obispo al pueblo era como que viniese Messi iba todo el pueblo sea el católico sea el católico era el obispo venía una personalidad era como era como sí o sea para que se entiende yo tengo una una memoria una memoria bastante buena acerca de experiencias de la infancia y tengo un recuerdo tengo un recuerdo que me quedó grabadísimo de un sermón que dio Monseñor Listéfano cuando fue a hacer unas confirmaciones él dijo lo siguiente él dijo al tiempo hay que aprovecharlo porque los minutos que pasan no vuelven jamás yo creo que tenía tal vez siete años y si yo a ese obispo tengo que agradecerle algo esas palabras que dijo tal vez fue no sé si 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 en San Juan porque yo no era de San Juan y demás qué impacto él habrá tenido como persona pero esas palabras en mi vida tuvieron un impacto gigantesco el tiempo no vuelve más y eso a mí me ayudó a crear una conciencia de que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo al máximo entonces yo por ejemplo de niño ya tenía una agenda abultadísima yo iba a la escuela a la mañana volvía comía me ponía a leer después practicaba mucho deporte hasta el punto de practicar tres o cuatro deportes a la vez y muchas veces uno seguido al otro para tratar de aprovechar al máximo después iba a mi casa a hacer los deberes estudiar leer ante el fuego si era el invierno y luego mi madre todos los años para mi cumpleaños me regalaba una agenda siempre y yo creo que eso también me ayudó a mí muchísimo incluso cuando yo me fui de mi hogar a estudiar en la secundaria a otra provincia cuando me vine ¿te dijiste ya tenías agenda o te regalaban agenda que tan chico era? yo creo que siete u ocho años me da una agenda de las paulinas era la agenda entonces yo creo que la primera agenda y las tengo todas guardadas así que es interesante yo a veces cuando he ido a mi casa veo las agendas del año 94 95 tengo todo anotado bueno a las nueve esas cosas a las diez para tratar de aprovechar al máximo y cuando estaba incluso en Estados Unidos en el año 2001 2002 me llegaba la agenda por correo mi mamá siempre me la mandaba ahora ya no me la manda más porque yo le dije que no hacía falta porque ahora uso con el calendario de Google tengo todo pero yo hago eso también todas las noches todas las noches antes de dormir ya que me preguntaba de rutina veo mi calendario del día siguiente y lo armo de tal manera de no perder tiempo para aprovechar al máximo cada minuto realmente y eso yo creo me ha posibilitado tener esa esa disciplina me ha posibilitado hacer muchas cosas durante durante el día muchas cosas durante el mes poder el descanso Pablo el descanso ¿cómo lo manejas? son un tipo que se quema yo sé que te tratás de cuidar pero digo ni en general ¿te cuesta digamos organizarte para también dedicar tiempo al descanso? porque está el mito dice no no hay que es muy importante el descanso y uno que dice bueno no sé si es tan importante bueno yo he pasado por distintas etapas dentro de mi vida hoy en día con la edad que tengo me he dado cuenta que si duermo bien me potencio más entonces por ejemplo yo todas las noches me voy a dormir a las 10 siempre por eso me chocó un poco cuando fui a Argentina el año pasado estudiando tantas conferencias lo tarde que se se cuesta la gente especialmente los niños y después de haber estudiado y le digo mucho en neurobiología y demás es perjudicial no dormir bien o quedarse muy temprano por las distintas hormonas y demás que se liberan en el cerebro y que no son buenas para el ser humano pero más allá de eso yo doy mochuras por día siempre entonces me acuesto a las 10 me levanto a las 6 de la mañana eso siempre y me levanto fresquito porque después de dormir 6 horas pero no siempre fui así ¿no? ¿cómo dice? 8 8 horas 8 horas sí pero cuando estaba en los 20 años que tenía tal vez muchísima energía dormía 4 o 6 horas por día y con eso me aguantaba bien a pesar de que practicaba muchísimo deporte y demás pero eso es algo que uno lo tiene que ir regulando obviamente ¿no? pero yo al descanso y a la comida le doy una importancia central porque eso es lo que después me va a potenciar para muchas otras cosas ¿no? obviamente que no son los últimos los únicos aspectos también hay que tener una vida espiritual fuerte yo creo oración y demás porque eso también lo mantiene a uno concentrado y lo mantiene en columna ante todo imagínese todos los ataques que uno recibe diariamente a veces a mí me bombardea todo el lobby LGBT se agarra contra mí cada tanto ¿no? no es todo el tiempo pero cada tanto y uno tiene que vivir por encima de todo eso ¿no? entonces entonces hay que tener una vida ordenada yo creo para no caer en la tentación de lo efímero y de lo que pasa y después uno se olvida y se acabó ¿no? ¿cuál es el rato o mejor el momento del día para la oración preferido tuyo en el que te sentís más cómodo o varías digo sos un hombre pero antes de eso sos temperamentalmente conocés los temperamentos ¿no? Sí ¿te identificás más con alguno y vamos por parte Sí yo creo que yo creo que personalmente por por mis propias cualidades y al modo de encarar la vida y demás soy bastante colérico ahora para que la gente no se confunda porque muchas veces uno ve colérico y piensa que es una persona enojada que se enoja con todo que grita no, no significa eso significa el colérico no necesariamente no necesariamente ¿no? no necesariamente pero pero es una es un temperamento especialmente que ayuda a la persona muchas veces a organizarse a proponerse cosas a cumplirla y muchas veces a enojarse con buen sentido especialmente ante a una injusticia o ante cuestiones ideológicas o totalitarias o cuestiones que que realmente que realmente a veces es necesario tener esa motivación detrás de lo que uno está haciendo esa pasión ¿no? yo soy una persona muy apasionada en ese sentido y yo creo que de los cuatro de los cuatro no existe alguien con los con un temperamento definido pero ciertamente que si tengo un temperamento dominante es el colérico seguro pero apasionado también o sea secundario vos cuando no te acordás si conocías bueno no sé si manejás la misma terminología pero la perseverancia la disciplina la pasión de llevar metas a largo plazo es más del apasionado incluso yo hubiera apostado eran los dos más probables y yo tenía mi como se llama mi pronóstico pero también de la pensionado porque toda esa parte la disciplina la perseverancia es cierto que se forme y se educa no quiero llevar todo un determinismo de hecho hace poco dimos una charla sobre ese tema pero ciertamente dije tiene mucho de apasionado porque esa esa perseverancia esa constancia a lo largo del tiempo me daban esa impresión de la oración de tu momento con cuál preferís para rezar yo creo que se ha ido variando también a lo largo de la vida porque uno a veces cuando es niño tiende mucho a hacer oraciones vocales pero para mí cuando era niño por ejemplo la oración era sentarse a leer el evangelio que me gustaba mucho y lo hacía prácticamente todos los días y me ponía a pensar en esas historias y yo sin quererlo en realidad estaba practicando la contemplación entonces fue un hábito que fui desarrollando de a poco después cuando fui a la secundaria ya se potenció más porque ahí en la secundaria teníamos tiempo para la oración no es cierto la introducción por ejemplo a prácticas ya más 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 formales especialmente todo lo que lo que vendría a ser la tradición de San Juan de la Cruz yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar en profundidad leer a San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Ávila a Santa Teresita del Niño Jesús y un libro que a mí me marcó muchísimo fue la subida al Monte Carmelo un libro que lo leí por primera vez y me impactó y no lo entendí obviamente y yo me di cuenta que no lo entendía que había algo más profundo y lo tenía que leer de vuelta y leí entre medio un libro de Rollo Marín Teología de la Perfección Cristiana y cuando leí ese libro que me dio ya una estructura esquemática volví nuevamente a San Juan de la Cruz todo esto en el mismo año ocurrió volví nuevamente a San Juan de la Cruz y me impactó esa subida al Monte Carmelo y lo volví a leer de vuelta y después leí La Noche Oscura lo volví a leer de vuelta y me fue introduciendo a todo un nivel una tradición de oración y demás que me pareció impactante especialmente en cuanto al silencio al aprender a escuchar a Dios el no decir tantas cosas o una oración que no va tanto en lo que uno hace sino en lo que Dios hace en el alma y ahí fui claro y ahí fui aprendiendo también leyendo Santa Teresa de Ávila en las moradas y demás cómo en realidad la oración no se trata de lo que uno hace sino de lo que Dios hace en el alma de cada uno de nosotros entonces a partir de ahí comencé a practicar una especie de oración en la cual uno dice bueno hay que abandonarse a Dios hay que aceptar la providencia y especialmente una oración no sé tal vez lo que digo suena a barbaridad pero una oración en todo lo que uno hace en el día a día porque en definitiva muchas veces en la vida nos encontramos con situaciones nos encontramos con actitudes con injusticia y tenemos que aprender a ver todas esas cosas con sobrenaturalidad y para mí eso es la oración el tener los ojos de Dios una cuestión que a mí me impactó mucho que lo aprendí leyendo a Santa Teresita el niño Jesús es tener los mismos sentimientos que Jesucristo tuvo desde la cruz hacia determinada persona o hacia las personas que nos rodean porque eso también nos ayuda a cambiar la actitud a ver qué pensaba Jesucristo de esa persona cuando estaba muriendo por él esa persona que me está haciendo daño que me ataca o que me agarra por Twitter y me quiere destruir o está enfurecido o lo que sea entonces yo creo que va también más por ese lado de tener una visión sobrenatural o tratar al menos de tener una visión sobrenatural en lo que uno hace y también en cierta manera eso que Santa Teresita el niño Jesús pedía siempre que ser el canal del amor de Dios el amor de Dios obviamente que está presente y se distribuye pero muchas veces Dios puede elegir una persona como un canal especial entonces yo a Dios le pido eso que cuando alguien me escuche en mis videos o en este vivo o en un mensaje me mandan un mensaje y yo le contesto que yo pueda hacer ese canal para que Dios le toque la vida a esa persona si yo puedo hacer un instrumento buenísimo y si no lo puede hacer no importa porque tampoco uno puede pretender ser un instrumento o nada así que bueno hoy en día mi oración está por así decir repartida y tratando de tener esa presencia de Dios que todo lo ve en todo tiempo en todo lugar a veces salgo a correr voy a la montaña y voy haciendo una oración sin querer uno ya se hace el hábito o a veces uno está escribiendo y comienza a contemplar o uno está cocinando o lo que sea o a veces uno se da cuenta necesito parar y hacer una oración o dejar este momento para Dios para mí el mejor momento generalmente son las mañanas porque uno se levanta en el silencio de su lupo aquí de noche a las 6 de la mañana se escucha en los ríos de los animales en el bosque y demás uno tal vez se da todo ese ambiente para decir bueno voy a elevar mi mente a Dios y pedir esa fuerza y ayuda y guía y iluminación para lo que uno tenga que hacer durante el resto del día Pablo hay muchas cosas que se me vienen juntas no sé por dónde empieza pero a ver tu tu exposición porque pasaste digamos de formarte y de dedicarle mucho tiempo al estudio a a graduarte en esos estudios y que después empieza como yo hasta donde entiendo después empieza cada vez más a partir de la publicación de libros por unos años donde vas adquiriendo cada vez más digamos así la publicidad de la persona se te va conociendo más mayor difusión en las redes aparece con eso también la vanidad cómo se maneja eso cuando empieza ese reconocimiento ese evadecimiento sí yo creo que yo no mi objetivo siempre ha sido hacer el bien y a cuantas más personas pueda hacer el bien mejor todavía ¿no? ciertamente que uno tiene que ser consciente de de los dones que uno tenga y que esos dones uno los tiene que poder al servicio del resto del prójimo y que un día Dios me va a juzgar en la medida en tanto y en cuanto yo haya haya compartido eso con los demás entonces a mí la verdad que si tengo 10 seguidores tengo 100 mil o si la gente me conoce no me conoce la verdad que no me importa nunca nunca siquiera me lo he planteado eso ¿no? a mí lo que me interesa es que es que lo que yo pueda aportar pueda llegar a una persona y le cambie la vida o lo ayude o le dé herramientas y eso va a variar de acuerdo a la otra persona es algo totalmente relativo ¿no? por eso yo creo que no tiene tanta importancia cuando cuando yo estudié fenomenología en en los Estados Unidos en la universidad tuve un profesor eh muy pero muy bueno su nombre es Robert Sokolowski él estudió con uno de los discípulos de de Husser eh allá en en la universidad de Lobaina y luego bueno enseñó en los Estados Unidos eh él fue de gran manera un importante mentor mío también al menos de punto de vista filosófico y cómo ver la realidad de las cosas y en una clase nos dijo algo que a mí me impactó eh a un árbol que está en medio de un bosque no le cambia absolutamente nada si uno lo ve o no lo ve no cambia la realidad del árbol y lo mismo pasa con las personas y ahí comenzó una crítica sensacional a todos los personajes de Hollywood esto es en Estados Unidos Hollywood decía él eh comete un error y todos estos personajes de Hollywood cometen un error filosófico de fondo porque ellos basan su persona su ser su realidad ontológica en el conocimiento de los demás pero el conocimiento de los demás es algo totalmente accidental si a mí me conoce el padre de las charlas Carlos no me cambian absolutamente nada ¿no? entonces claro entonces yo me puse a pensar bueno entonces que tenga tantos seguidores o no tenga a mí no me da ni me va ni me viene en realidad porque no cambia la realidad ontológica y eso es lo que yo veo muchas veces en los famosos que a los famosos los comienzan a criticar pierden seguidores y se deprimen eso es una locura porque tienen un error conceptual realmente metido en la cabeza y se ha vuelto operativo en sus vidas que es la fama la fama es algo vacío es lo más vacío que existe escúchame el tema del heroísmo yo veo por ejemplo el deporte para que este deporte o la naturaleza lo cual a mí también me encanta aunque no siempre uno está en un ámbito donde pueda disfrutarla hasta hace poco estuve en San Luis era maravilloso estuve en Villa María que es lindo pero no tiene las bellezas de los paisajes de Canadá que te veo en algunas fotos especialmente hace poco que estuviste dando vueltas maravilloso con drone y todo te vi ¿puede ser? ¿tanías un drone? hay un seguidor aquí de Canadá que somos muy amigos también y demás y él me regaló un drone el año pasado para lo tengo que usar más únicamente pero sí tengo muchísimas filmaciones que tengo que tomar el momento para editarlas y ponerlas y hacer algunos videos inspiracionales escúchame esto que te decía respecto del heroísmo yo quería llevarte al tema del heroísmo porque no sé por qué lo vinculo no me parece que sea forzado vincular el heroísmo con todo ese amor por la naturaleza por la aventura y todas estas cosas ¿aparece en tu en tu corazón este tema del heroísmo? sí sí mucho yo creo porque cuando yo estaba en la secundaria tuve una formación clásica bastante profunda y en el ideal clásico especialmente en la literatura griega el modelo siempre de hombre a seguir fue el héroe ¿y por qué fue el héroe? porque el héroe ejemplificaba en su vida en su lucha contra los dioses en esa literatura griega en su lucha contra contra los dioses buenos y los dioses malos ¿no? la lucha contra las sirenas contra las tentaciones toda la literatura griega ejemplificaba en esas historias la realidad de la experiencia humana y era el héroe realmente el que se sobreponía a sí mismo el que conquistaba sus pasiones el que tenía un propósito en la vida eso se ve muy bien en la odisea por ejemplo ese héroe que tiene que que tiene que volver a su esposa que lo espera siendo fiel que tiene que pasar por cantidad de vicisitudes que tiene un fin concreto por así decir en cierta manera trascendente ¿no? entonces esa idea del héroe que estaba muy presente en la literatura y en el pensamiento griego luego cuando los romanos siempre existía ese dicho cuando los romanos conquistaron militarmente a Grecia pero Grecia los conquistó culturalmente y eso es lo que los griegos decían sí, ustedes nos conquistaron con las almas pero nosotros nos conquistamos con el intelecto y eso es lo que cuenta y al mundo porque efectivamente al mundo a todo el presidente todo ese pensamiento y toda esa noción de la arete de la virtud de la perfección entonces cuando viene nuestro Señor Jesucristo y predica hay que ser perfectos como nuestro Padre perfecto él en definitiva lo que hizo con su vida fue ejemplificar la idea de héroe griego esa es una de las razones por así decir culturales por las cuales los griegos y los romanos y el imperio el imperio terminó abrazando la fe cristiana porque la fe cristiana le dio la imagen perfecta de lo que significaba ser ser humano en Jesucristo y ser héroe entonces el heroísmo para mí es algo importantísimo y algo clave y el heroísmo está muy relacionado también al coraje al coraje el santo Tomás de aquí nos dice cuando habla de las virtudes las cuatro virtudes cardinales de la fortaleza la templanza cuando él habla de la virtud de la fortaleza que es la virtud propia del héroe él dice a la fortaleza se la puede entender de dos maneras como aquel que ataca pero también como aquel que resiste y es en la resistencia donde se manifiesta específicamente esa fortaleza del alma ese coraje ese heroísmo y el ejemplo máximo es el ejemplo del Cristo en la cruz que él lo sufrió ¿por quién? por nosotros el morir por el resto eso es el héroe el que se sacrifica y entonces esa noción de heroísmo a mí me ha me ha llamado mucho la atención y especialmente en ese otro aspecto de lo que significa el sacrificio el sacrificio y el sacrificio yo recuerdo en una ocasión estar en Mendoza en la provincia de Mendoza en la cordillera de los Andes pleno invierno con mi hermano fuimos a escalar un cerro que se llama Punta Negra en julio julio de la Argentina pleno invierno recuerdo que llegamos al refugio después de caminar unos 10 kilómetros entre la nieve los glaciares un frío tremendo llegamos al refugio y se veía solamente el palo con la bandera argentina o sea y tuvimos que hacer un pozo para encontrar la puerta entramos adentro y hacían como 25 bajo cero dormimos en un frío tremendo y yo me acuerdo que con mi hermano conversamos y decíamos esto es lo bueno de la montaña porque te hace salir del confort te hace buscar realmente la fortaleza de la montaña yo he aprendido que te curte físicamente pero también espiritualmente lo que pasa es que luego eso hay que transferirlo después a los otros aspectos de la vida no significa que con ser un gran deportista de la montaña uno después va a ser un hombre virtuoso uno después lo tiene que transferir y tiene que saber entender que la vida es como una montaña también y ciertamente que se requiere el heroísmo muchas veces me interrumpo pero digo para bajar incluso lo que estabas diciendo trasladar esa experiencia como decías de la montaña a la vida real como dijiste salir de la comodidad evidentemente que cada vez que haces cada una de estas cosas te vas a Canadá te metes en un doctorado qué sé yo te tenés que dar una conferencia una entrevista son todas situaciones donde salís de la comodidad de tu escritorio de tu computadora y de no sé el mundito de sentarse a leer que es hermoso pero que es una parte no más y de que no no es esa la parte del heroísmo obviamente el heroísmo es justamente ir enfrentando esas situaciones metiendo yo te digo yo complicándose la vida por Cristo complicándose la vida o sea porque te complicás porque hacer un vivo o no puede ser más o menos por ejemplo como este que estamos haciendo en Instagram puede ser más o menos difícil pero es complicarte un poco más la vida porque más cómodo sería no sé seguir leyendo seguir haciendo algo que no me saque un poco más que no me sacuda que no me complique definitivamente o sea me parece que es perfectamente aplicable a cualquier cosa de estas que es complicarse ¿no? sí ciertamente o sea yo aquí en Canadá o en Estados Unidos mismo podría haber tenido una carrera universitaria como dice el mundo brillante por ejemplo debido a todos mis estudios mis conocimientos el tema de idiomas que manejo y demás pero sin embargo en un momento yo me di cuenta que Dios pide más siempre y me di cuenta de que en Latinoamérica faltaba faltaba otra voz que se levante contra todo este globalismo que se levante a favor de la familia especialmente a favor de gente que nunca tuvo la oportunidad de formarse como me pude formar yo entonces de un día para otro después de discernirlo y pensarlo y arrasarlo mucho me di cuenta Dios me pedía salir 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 y largarme a no sé era como tirarse un precipicio y esperar que el paracaería se abra porque fue así el comienzo ¿no? y sin embargo es impresionante como Dios va viendo los caminos y demás porque yo saqué ese libro porque no sabía si ese libro lo iban a leer 10 personas lo iban a leer 50.000 o 100.000 o más ¿no? pero ciertamente que yo me fui trazando un plan y dije bueno si sale sale porque es la voluntad de Dios si no sale no sale ya está pero yo creo que yo creo que ese intento de salir de la comodidad también y buscar el desafío lo que a uno a uno en cierta manera lo va haciendo crecer también ¿no? muchas veces la gente tiene miedo a salir de la zona de confort y demás pero a mí parece que porque es negativa si una persona es optimista va a tomar riesgos porque nadie toma riesgos para perder uno toma riesgos para ganar para obtener algo para mejorar entonces esta mañana puse una foto de hecho una foto en una roca que sale como unos 15 metros del precipicio si uno ve desde otro lugar es impresionante realmente y saqué una foto donde estoy parado en la punta y puse eso el que el que el que arriesga es porque es optimista tenemos que tener ese espíritu yo creo de optimismo también al momento de arriesgar absolutamente Pablo como queda poco tiempo te propongo lo siguiente que poco tiempo de este vivo porque se corta el Instagram y me quedan todavía algunas preguntas interesantes para hacerte que tienen que ver incluso un pequeño ping-pong y me quieren que me cuenten lo del premio cortamos y hacemos un nuevo vivo para poder continuar un poquito más perfecto seguro perfecto acompáñennos entonces ahora cortamos y continuamos en unos minutitos cuando arranque otro vivo así que bueno bueno gracias Pablo por este segundo este segundo round quería leer una cosa que me gustó mucho se va sumando la gente cuento que leí el caso del premio que te dieron no iba a leer porque simplemente me iba a quedar con la idea de que habías recibido un premio y después a ver pero qué es ese premio y entré y me encontré con la grata novedad de que vos contás un poco cómo fue en qué ocasión se dio ese premio y sobre todo la parte inesperada que tiene que es que te den lugar que le den lugar a alguien como vos con tus ideas tan revolucionarias porque hoy hoy las ideas del cristianismo se vuelven revolucionarias otra vez el cristianismo otra vez vuelve a ser revolucionario en términos amplios genéricos la palabra revolucionario el cristianismo y que te hayan dado ese reconocimiento y esa oportunidad de hablar de publicar lo que habías escrito y todo y que wow así que quiero que me cuentes esa historia el nombre del premio decímelo vos porque está en inglés y no quiero bueno en el año 2017 se cumplieron 150 años de la confederación de Canadá Canadá nunca se independizó simplemente Inglaterra o la corona británica le dijo a los territorios de Canadá miren es demasiado para nosotros manejarlos así que muchachos ustedes ahora están solos solamente siguen con la reina de hecho la autoridad máxima de Canadá es la reina de Inglaterra pero resulta que en el año 2017 se cumplían 150 años de ese concordato que firmaron y entonces decidieron hacer distintas asociaciones médicas de filosofía humanidades y demás hacer una una premiación a trabajos significativos que hayan ayudado en la historia de Canadá y en eso surgió una competencia de filosofía para premiar las mejores tesis doctorales de los últimos años y ahí fui elegido yo por mi tesis doctoral sobre el significado de la libertad religiosa el premio se llama Charles Taylor Charles Taylor es uno de los filósofos más importantes en la actualidad en Canadá una persona que tiene una influencia enorme realmente muy bueno por otra parte una persona bastante potable lo cual es difícil de encontrar hoy en día en el mundo filosófico el año pasado de hecho la Pontificia Academia de las Ciencias creo que se llama le dio una medalla de honor y demás por todo su trabajo él es un filósofo católico originario de Quebec Charles Taylor y él pero escribe en inglés y entonces se dio su nombre por ser una persona muy prestigiosa y fui elegido como finalista yo no lo podía creer realmente no lo podía creer por lo siguiente a ver para que se entienda el contexto yo cuando vine a estudiar a Canadá me hice muy amigo del director del área de radioterapia de radiología de un hospital muy importante aquí en Canadá este médico un médico muy bueno una persona muy creyente y él me dijo estás loco Pablo te estás suicidando porque querés hacer una tesis doctoral sobre la defensa de la familia y los derechos ante el Estado aquí en Canadá donde es el país donde más se está violando todo te van a cortar la cabeza y nunca vas a poder recibirte cuando voy a la universidad me encontré obviamente con un ambiente dividido por un lado estaba el decano una persona muy buena especialista en la escuela de Salamanca eso fue una providencial realmente conocedor de Castellani conocedor de Membiel se los había leído todos entonces eso fue cuando yo en Canadá conocí conocedor de Saqueri entonces dije esto esto me es impresionante después después con el profesor en el cual yo había pensado hacer la tesis doctoral resulta que me entero que él había hecho su tesis doctoral con Etienne Gilson en la universidad de Toronto cuando Gilson enseñaba aquí en Canadá para los que no lo conozcan a Gilson y es un filósofo fenomenal de corriente aristotélico tomista una persona realmente brillante que quiere iniciarse en la filosofía yo le digo empiecen a leer Gilson porque quiere escribir de una manera que atrapa realmente es muy fácil de leer para una persona que no esté en el ambiente filosófico pero a la vez muy profundo y entonces así comienzo todo mi estudio especialmente todas las cuestiones de derecho de derecho natural ley natural y demás y en eso el director de tesis me dijo brillantemente elegite a un enemigo para que sea tu codirector de tesis y tomar todas las objeciones de tu enemigo e incorporarlas en tu argumento porque así vas a ser imbatible y así fue cuando le pedí al representante máximo de la escuela de Frankfurt en Canadá que fuera mi codirector de tesis o sea el enemigo el peor enemigo es como decirle a Simone de Beauvoir que me elija el alijo para que me ayude a escribir una tesis contra el feminismo y él me aceptó me aceptó lo cual me sorprendió y por qué me aceptó porque él me dijo a mí me gusta mucho hablar con vos sos abierto de cabeza no sos cerrado fanáticos y tenés argumentos muy buenos entonces me aceptó y en eso comienzo a estudiar con él y usé de los argumentos mismos del postmodernismo usé de los argumentos mismos de la escuela de Frankfurt para darle vuelta a todo el sistema y la estructura legal y demás que se ha armado con respecto a la relación entre el Estado y el individuo y quedaron sin argumentos por así decir porque de hecho cuando yo recibí mi doctorado por así decir tuve que hacer una defensa un proceso bastante largo el de Estados Unidos y Canadá muy diferente al de Europa es mucho más años mucho más estudios mucho más aquí por ejemplo para hacer el doctorado en Canadá uno tiene que tiene que escribir 20 artículos de publicación eso no existe en Europa uno tiene que leer toda la literatura concerniente a la filosofía todos los clásicos desde desde Platón hasta el presente o sea una cantidad de libros sí 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 bueno realmente realmente que es un es un plan de preparación bastante bueno el doctorado aquí dura entre 5 y 7 años el máster dura 3 años el doctorado entre 5 y 7 años o sea que tranquilamente uno puede pasar 10, 12 años en la universidad después de haber hecho todo el bachillerato lo que sería en la Argentina para recibirse de doctor y finalmente me recibí me fue muy bien de hecho el presidente de la universidad eso para mí lo comparto así como una alegría como argentino también para para compartir porque ciertamente que uno bueno uno llega donde llega también por la gente de mi pueblo mis maestros mis profesores de la secundaria para ello yo creo que que alguien de Barreal de un lugar en medio de la montaña haya llegado a Canadá y no solamente que se haya recibido de doctor sino que la misma universidad haya dicho esta es la mejor tesis doctoral que hemos visto en 35 años porque esas fueron las palabras del presidente yo llevo 35 años tomando exámenes y realmente nunca había visto una tesis y menos un argentino un extranjero eso por un lado por otro lado ellos me nominaron entonces a esta participación la universidad misma dijo nosotros el representante de nuestra universidad va a ser Pablo Muñoz y Turrieta de los 10 años últimos porque esa era la condición en los últimos 10 años todos los que se han recibido me eligieron a mí que yo me acababa de recibir y cuando me llega un email diciéndome que había sido elegido entre los 10 mejores ya está yo para mí ya me consagré ya está qué más puedo pedir me pagaron un viaje a esta universidad ahí en el panel era para que se hagan una idea era una especie de anfiteatro pero cerrado y estaban profesores representantes de todas las universidades de Canadá habían algunos de Estados Unidos todas personas que llevaban 30 años 40 años eran personas realmente muchas eminencias había de todo había enemigos había de todo absolutamente de todo y resulta que nos toca ir uno por uno a presentar y yo fui el último lo cual fue lo mejor porque dije a ver como digo esto como digo aquello yo le voy a dar una manera que eso nuevamente eso de la síntesis sintetizar y hacer lo mejor todavía y me fue muy bien yo creo que fue muy atrapante creó muchas preguntas muy interesantes en la audiencia todos estos profesores y demás y bueno ya está yo me fui muy contento simplemente por haber participado y al mes o dos meses me mandan un mensaje diciéndome que había ganado y fue un mensaje que mandaron por todo Canadá no toda la asociación de filosofía diciendo bueno Pablo Muñoz y Torreta ganó el premio a Jeff Taylor al mejor trabajo la mejor tesis doctoral entonces de hecho el libro cuando sale publicado aquí aparece esto el ganador del de Jeff Taylor Prize porque hubieron varios factores ¿no? uno de los factores fue que los profesores ahí notaron de que yo había de hecho aportado una nueva visión totalmente distinta con una nueva teoría a todo el problema entre el estado y el individuo y la cuestión religiosa especialmente el lugar de la fe una visión que va mucho más allá de la respuesta tanto liberal por ejemplo que se propone dentro de los Estados Unidos o el concepto del multiculturalismo donde todas las religiones son lo mismo entonces no se puede hablar de eso o la cuestión secular o laicista francesa hice toda una propuesta acerca de cómo la fe y en ese en el caso de la religión como virtud porque recordemos el gran problema de la libertad religiosa es que ha sido mal definida y eso fue la crítica central de mi tesis doctoral la libertad religiosa tanto la que promueve el liberalismo como la que promovió el concilio vaticano segundo procede de un error y el error central es que toma a la religión como una categoría o una noción política teológica y la religión no es una noción abstracta sino que la religión en definitiva y volviendo a la idea de santo Tomás es una virtud es la relación que tenemos con Dios y por lo tanto la religión en la persona que cree en Dios en la persona que trata de vivir el evangelio trata de vivir una vida una vida de acuerdo a lo que nos propone Jesucristo la religión se convierte en causa de las virtudes que es lo que dice santo Tomás la religión es causa lo dice solamente en la respuesta a una objeción la religión es causa de las virtudes entonces yo a partir de ahí desarrollé toda una idea político-filosófica acerca de la religión en la vida pública y especialmente en un contexto secular como no se puede pretender dejar la religión en la puerta no se puede pretender dejar la religión en la casa cuando para un creyente para un cristiano para un católico la religión su fe en Dios su convicción es el motor para absolutamente todo lo que hace todo lo que hace desde un médico que opera desde un dentista que tiene que ayudar a una persona desde un político desde un juez que tiene que juzgar va a tener un concepto de justicia un concepto de equidad y demás que va a estar motivado también por toda esa fe y todo ese conocimiento teológico y esa vida entonces es imposible lo que plantea el liberalismo hoy en día lo que plantea el secularismo de separar la religión del Estado separar la religión de la vida pública es un mandato imposible porque porque en definitiva ellos ven a la religión como una teoría como un dogma de hecho en Argentina cometemos el mismo error en Argentina los niños van a la clase de religión y para un niño la clase de religión es aprender doctrina pero eso no es religión eso pertenece a la fe y también hay otro problema que eso lo trata en uno de los capítulos hay un problema muy grande y extendido que se confunde la objeción de conciencia como un hecho de libertad religiosa cuando son dos cosas totalmente distintas una objeta a la conciencia y ahí yo me metí de lleno en cuestiones que se estaban decidiendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos por eso mi doctorado es en filosofía política pero también en filosofía legal porque trato acerca de la legislación de varios de varios hechos que ocurrieron en los cuales erróneamente en los Estados Unidos se usa a la libertad religiosa como argumento pero en realidad es la libertad de conciencia si a un médico por ejemplo lo obligan a abortar lo obligan a repartir anticonceptivos lo obligan muchas veces usan erróneamente la libertad religiosa como argumento para defenderse pero en realidad es libertad de conciencia porque hay una cuestión de conciencia personal ya sea por una convicción personal o ya sea por la fe que la persona tenga y libertad religiosa es algo mucho más profundo todavía que está muy relacionado a lo que está ocurriendo hoy en día con la violación de la libertad religiosa de las personas que no puedan acceder a los sacramentos que no puedan ir a la iglesia que no puedan practicar públicamente su fe eso es una cuestión impresionante ¿no? entonces o se ve muchas veces el otro día estaba viendo todas las preguntas que le hacían a Amy Barrett la que ha sido nominada para miembro de la Corte Suprema y los demócratas le preguntan ¿su fe va a influir en las decisiones? y obvio que va a influir obvio porque o va a influir que sos kantiano o que sos hegeliano o que sos comunista o que sos republicano o que sos católico o que sos cristiano no podemos pretender qué hipocresía preguntarle a eso como si como si los que le preguntan porque es típico como si los que preguntan dejaran al lado sus ideologías sus creencias y sus mañas para el momento de decidir o de bueno pero ese es el error el error más profundo del liberalismo secular en la vida pública que pretende una vida pública como lo que pretende hacer el gobierno de Canadá en la cual dejamos de lado todo tipo principios religiosos secular ideológicos porque claro eso el problema con las sociedades multiculturales dicen ellos es que produce un choque de ideas entonces mejor nadie puede opinar nada nadie puede decir nada es la tolerancia absoluta lo cual es una mentira es una mentira es una negación realmente de la racionalidad y de lo que significa ser humano el ser humano está hecho para discutir el ser humano está hecho para para pelearse y para debatir los grandes problemas filosóficos porque si no vamos a caer en un letargo intelectual del cual el estado totalitario se va a aprovechar porque esa también es la gran trampa ninguno aquí en Canadá puede porque es una sociedad multicultural ninguna religión puede decir absolutamente nada porque si no se van a ofender los musulmanes se van a ofender los hindúes y bueno que se ofendan porque en definitiva la vida política voy a paro porque viste como está la cosa es porque no se ofendan pero que terrible Pablo escuchame una cosa contame un poco del libro este último no del libro o sea no quiero no quiero entrar tanto en el libro sino en tu experiencia siempre pensando lo mismo pensando en que le sirva está bien que para llegar a escribir un libro como ese hay que hay que remar mucho antes una de las cosas que leí que escuché de vos no sé qué que decías que el libro tiene 34 páginas de bibliografía y que te llevó tuviste que leer no sé si 800 libros puede ser este dato o exageré en algo no, sí en el libro de hecho cito entre 800 libros y artículos científicos sí, sí ahí está eso era una combinación ahora esto vos lo llamarías erudito al libro esa es la para mí la palabra sobre el tema yo en un momento llegué a pensar digo este libro debe ser el libro más completo como dice la versión el libro definitivo sobre la ideología de género esa fue esa es la imagen que tengo cómo fue el proceso de fuiste llegando al tema dijiste cómo lo viste cómo lo desarrollaste qué te motivó en realidad es un tema que al momento de publicar el libro lo venía estudiando por 16 años pero no de modo directo por ejemplo no es que yo me hice la pregunta a ver qué es la ideología de género y lo vamos a responder sino que todo ese proceso se fue dando de modo natural porque mi pregunta siempre guía en toda mi investigación fue qué es la persona humana y todo lo que lo que compete al ser humano y es a partir de ahí entonces que comienzo a estudiar qué es la persona humana toda la antropología filosófica por así decir toda la cuestión psicológica cuando voy a estudiar el máster a los Estados Unidos me encuentro con todo un mundo nuevo que es el de la neurobiología especialmente estudiando los afectos las pasiones del alma descubrí que había toda una base neurobiológica una cuestión relacionada a las funciones cerebrales entonces a partir de ahí de hecho hice un trabajo que en Estados Unidos en la universidad relaciona las pasiones humanas y las cuestiones neurobiológicas simplemente para confirmar la teoría y la hemórfica de las pasiones de la cual habla Santo Tomás de Aquino en la suma teológica que en las pasiones está la cuestión del alma y está la cuestión también física corporal y no se pueden desligar las dos bueno eso hoy la neurobiología lo ha confirmado de una manera espectacular y a partir de ahí comencé a estudiar el tema de las virtudes de hecho lo vengo estudiando hace mucho y espero en los próximos meses menos de un año espero publicar un libro sobre las virtudes pero relacionado a toda la cuestión neurobiológica que eso no existe nada no hay nada escrito al respecto en cuanto al orden la paciencia la prudencia el juicio yo creo que va a ser un libro muy importante especialmente para los padres porque prestando atención al desarrollo del cerebro entonces los padres van a decir bueno un niño de 3 años ¿qué es lo que se espera de un niño de 3 años? porque es imposible que un niño de 3 años haga un acto de caridad heroica porque no tiene las funciones cerebrales activadas a la adolescencia ¿cuáles son las virtudes que se deben inculcar en la adolescencia? ¿cuáles son las virtudes que se deben inculcar en determinada edad? ¿en qué orden? ¿de qué manera? entonces es todo el trabajo que he venido haciendo en los últimos años pero a la vez mientras venía haciendo todo el estudio de la persona humana empecé a estudiar mucho cuestiones de genética de embriología de neurobiología como mencioné de psicología de psiquiatría incluso de endocrinología porque están las cuestiones hormonales que muchas veces muchas veces por alguna un tipo de variación o un tipo de difusión puede afectar mucho el funcionamiento de la persona y entonces llegó un momento en el cual había estudiado mucho la cuestión del marxismo la cuestión de todo lo que es la nueva izquierda la escuela de Frankfurt el posmodernismo la cuestión del género el feminismo que eso en Estados Unidos si uno va a estudiar allá es palabra santa no puede no estudiar el feminismo ni nada en las universidades entonces aunque al principio no me gustó pero me tuve que meter en todo ese ambiente y luego fue gracias a algunos amigos psiquiatras psicólogos que ellos me hicieron la observación siguiente ellos me dijeron Pablo tenés un conocimiento profundísimo y de muchísimos aspectos que casi nadie lo tiene acerca de esta cuestión del género entonces tenés que escribir un libro tenés que escribir un libro porque tenés por un lado la cuestión filosófica y muy bien planteada tenés por otro lado la cuestión médica la cuestión psicológica la cuestión psiquiátrica la cuestión genética generalmente los especialistas me decían ellos se dedican una sola cosa y lo hacen muy bien pero ahí quedaron pero no hay una persona que tal vez tenga el conocimiento de la cuestión del género como lo tenés vos en la actualidad entonces tenés que escribir un libro tenés que escribir un libro al respecto y ahí fue cuando yo dije bueno simplemente de todos estos libros que he leído artículos científicos y demás me senté y dije voy a escribir este libro y en tres meses lo escribí pero no fueron que fueron tres meses que yo ahí comencé fueron es el resultado de muchísimos años de estudio muchos jóvenes me preguntan Pablo quiero hacer un video ¿cómo hago? primero estudia estudia y reventate estudiando léete mil libros rompela en un aspecto determinado y recién ahí abrí la boca porque si es por hablar hay que aportar algo nuevo es otra cosa que me decía un profesor de la universidad tenés que leer todo lo que pueda sobre un tema antes de escribir porque si no vas a repetir y le vas a hacer perder el tiempo a otra persona acababa de salir el libro negro de la nueva izquierda en el 2016 había salido otro libro de una escritora Gabriel Cubi en el 2012 acerca de todas las cuestiones geopolíticas de la ideología de género pero faltaba algo que realmente le diera el palazo mortal por así decir la ideología de género desde el punto de vista filosófico y de la ciencia filosófica como era el videojuego el Mortal Kombat el Fatality ese así que bueno que bueno que genial la verdad que si este tema de la en definitiva la creatividad fíjate que puedo decir es una síntesis de muchas cosas que has leído y la creatividad que es algo que nosotros tenemos que desarrollar cada vez más porque aparte este mundo nos exige dicen algunos que es conectar cosas ¿no? ahora si no hay conectar cosas dicen incluso de mundos muy distantes pero si no hay nada que conectar no hay creatividad no es que creatividad es lo que se me ocurre es la conexión de distintas cosas la formación es el mejor caldo cultivo para la creatividad porque vos leíste y esto y esto y ahí empezás a encontrar una manera nueva muchas veces que mejore las cosas de cómo conectar eso por eso es bueno el llamado siempre a formarse a leer antes de simplemente expresarse ¿no? a veces este mundo ha tendido a invertir las cosas ¿no? primero digo primero comunico o como decíamos con Fordán en la charla con Fordán la gente la gente hoy no habla y no se no se comunica no exterioriza porque tenga una riqueza interior que quiere transmitir sino justamente porque tiene un gran vacío o sea habla y se exterioriza porque hay un gran vacío interior y ese vacío puede ser espiritual pero también intelectual ¿no? es hablar desde el vacío ¿no? y eso es algo es un signo realmente muy claro de la situación cultural en Latinoamérica pero también en la Argentina ¿por qué un Tinelli por ejemplo es un personaje que tiene la influencia que tiene o las faraonas este tipo que son gente que no dicen nada son gente que están totalmente vacías pero tienen un público que lo escucha porque está vacío el público por eso yo también en toda esta lucha cultural me puse a pensar y diseñar y dije ¿cuál es realmente el aporte mayor que puedo hacer en esto es la formación ayudar a personas a formarse y salirse de la zona de confort salir de la universidad e ir a buscar a las personas que son la oveja perdida ¿no? por internet por youtube gracias a youtube hoy en día yo hago un curso y lo toman 1200 personas y después lo ven algunas miles más pero realmente personas que de otra manera tal vez nunca hubieran tenido acceso a esta información y es a lo que hay que ir me parece hoy en día es la manera de batallar culturalmente si uno tiene algo para decir lo tiene que decir porque quedarse callado equivale a mentir también sí sí Pablo ping pong ¿qué cosas te dan miedo? ¿tenés miedo a algo? ¿no tenés nada? un día estaba en una pared escalando con un muchacho amigo aquí en Canadá y él me preguntó esta es una historia real me preguntó ¿tenés miedo? porque estábamos altísimos y yo me vi para abajo una pared vertical hay que imaginarse habían como 300 400 metros ahí se cortó se cortó un poquito estábamos en 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 estaba en una pared vertical estaba abajo y me preguntó ¿tenés miedo? y yo le dije el miedo me tiene el miedo me tiene miedo a mí le dije pero yo creo no pero digo pero seriamente yo creo que no soy una persona de tener miedo pero si vamos a tomar la noción de miedo en un sentido más filosófico tal vez miedo a no darlo todo miedo a no ser lo que podría ser miedo a no cumplir el plan que tal vez Dios tiene para uno miedo a ser tibio miedo a ser una persona que que podría haber sido mucho más y por elecciones personales por vagancia por tibieza no lo llegó a ser entonces yo creo que si hay un miedo eso es el miedo que es algo positivo me parece ¿no? Sí completamente buenísimo me encanta ¿qué cosas te enojan? Me enojan los falsos argumentos las falacias lógicas veo un tweet de Gloria Álvarez y me enoja porque digo esa pobre mujer no sabe pensar y ataca ¿no? entonces esas son las cosas que a veces me enojan las injusticias me enojan mucho también Son buenos enojos ¿cuál es vos tenés más allá de las cosas que me has contado ¿hay como sueños lejanos o altos que tengas que se pueden contar? Yo siempre sí siempre como como le comentaba más temprano de tener un plan un orden en la vida diaria siempre me he preguntado a dónde quiero estar de aquí a cinco años eso siempre lo he hecho lo he hecho y me imagino hago un acto imaginativo de a dónde quiero estar de aquí a cinco años qué tipo de persona quiero ser y a partir de ahí me hago un plan entonces de aquí a cinco años por ejemplo me gustaría haber escrito varios libros sobre varias ideas que tengo me gustaría algún día crear una universidad virtual para que mucha gente se pueda formar me gustaría me gustaría realmente poder influenciar de modo de modo mucho más efectivo y concreto en muchas de las políticas que se están haciendo a nivel mundial pero que lamentablemente hoy no tenemos un líder en Latinoamérica que realmente tenga políticas serias con respecto a la familia con respecto a la educación me gustaría algún día poder realmente tener una una voz y a poder aportar al respecto para el bien de la familia y después y después bueno seguir haciendo todo lo que estoy haciendo y no desfallecer que muchas veces es un propósito en sí mismo también me encanta me encanta Pablo Pablo alguna habilidad que no tengas y que te gustaría tener tocar el piano estoy aprendiendo de a poco pero siempre quise tocar el piano nunca tuve la oportunidad y cuando casi que la tuve se me negó pero no por culpa mía entonces hoy en día ya puedo practicar con un piano que me regalaron así que así que a las noches antes de dormir me siento y YouTube gracias a Dios es el mejor profesor que he encontrado al respecto con la cantidad de tutoriales y estoy aprendiendo a tocar música más clásica ¿no? melódica que me apasiona mucho qué lindo otro tres cualidades tres cualidades que más valorás en una persona obviamente la honestidad el ser honesto la madre Teresa decía que la persona más peligrosa que existe es el mentiroso entonces la honestidad una capacidad muy buena de razonar y de comunicar algo por eso a mí me gusta el santo Tomás de Aquino me gusta leer a Chesterton y una tercera cualidad yo creo que la amabilidad cuando una persona es amable esa persona que es una mezcla de paciencia y de caridad esa persona cautiva siempre y eso es algo muy bueno en toda persona el ser amable de verdad completamente a ver esta es re difícil no sé si la vas a ver de esa te voy a agarrar me gustó y dice es así ¿cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer? es difícil es muy abstracta a ver la mejor pregunta que me han hecho yo creo que la mejor pregunta que me han hecho es una que no he podido contestar a ver un día estaba en Buenos Aires el año pasado y me fue a buscar al aeropuerto un muchacho que se llama Santiago Alarcón de Rincón Apologético y me hizo una pregunta que nunca me la había planteado me dijo ¿por qué sos cristiano? ¿por qué tenés fe? ¿por qué sos católico? ¿por qué tenés fe? y yo creo que es la mejor pregunta que me han hecho y la más difícil porque es una exige un libro exige una respuesta compleja porque el tener fe el profesar y el tratar de vivir el evangelio influencia todos los aspectos de la vida de uno entonces yo creo que es la respuesta más difícil de contestar porque ¿quién se anima a decir que uno es un buen cristiano un buen católico que tiene fe? hay que ser muy temeroso realmente para decir sí, yo soy un buen cristiano un buen católico yo creo que es esa conciencia de que nunca hemos llegado ahí la que nos tiene que mantener y en cuanto nos creamos que somos buenos cristianos buenos católicos que ya lo tenemos todos cuando uno va para abajo esto es como una montaña aquí se sube se baja así que es mejor tener conciencia de ser mal cristiano o mal católico que de haberlo obtenido todo así que yo creo que esa es la pregunta más difícil que me han hecho porque es una pregunta muy exigente Pablo a ver si tengo una idea que podría ser pero ¿cuál sería tu eslogan? no es que valoramos los esloganes valoramos más las ideas y todo pero si tuviera que elegir una frase que te guste especialmente que te inspira es la que tengo en mi página web sí, sí, sí al ser el mayor bien posible de la manera más eficiente genial es una frase genial porque ese es el principio básico de la vida moral y del discernimiento hacer el bien y evitar el mal eso es algo que es una función de hecho cerebral que está presente en cada uno de nosotros el poder identificar la verdad bajo la apariencia de bien y decidirse sobre eso pero muchas veces tenemos muchas opciones en la vida podría ser esto podría ser aquello entonces uno ahí tiene que decidir bueno con cuál de las dos opciones haría más bien para mí mismo para mi prójimo y cuál sería la manera más eficiente de lograrlo lo cual no es difícil es un trabajo de toda la vida así que yo por eso creo que es mi es mi eslogan que me guía o que al menos por el cual me quiero guiar y uno tiene que tratar de ser fiel a esos principios también me encantó me encantó cuando le leí dije qué bueno bien elegido primero por la universalidad del bien que es algo también muy ignaciano cuando le leí dije San Ignacio también cuando dice el bien cuanto más universal es es mayor o sea cuanto más lugares llega más personas llegan mejor él también se dedicó mucho San Ignacio a hacer muchas clases de bienes distintos uno dice bueno me dedico a la formación sí está bien y hay que enfocarse sí está bien pero siempre que podamos hacer otras clases de bienes también ayudar a alguien que necesita económicamente ayudar a alguien que necesita una ayuda de otro tipo de las que nos solemos dar todo es bueno hacerlo y después la otra parte de la frase que me encanta también es con eficiencia yo creo que hay que formar a las nuevas generaciones a valorar no solo qué hacer sino el cómo hacerlo es muy importante en un momento al principio de la charla bueno que hagan cómo va este combate cuando pregunté por las estrategias para dar el combate cultural vos dijiste bueno pero que hagan hay un montón de lugares que hay que meterse y que hay que mostrar la verdad etcétera perfecto y ese es el qué y después darles el cómo la eficiencia por eso esa frase es decir hacer bien las cosas con pasión una cosa también que me gusta mucho de lo que me dijiste de lo que veo de lo que me contás en lo que haces es esa pasión así que bueno y en concreto para terminar ya estamos en hora que tuvieras que dejar un mensaje especialmente a todos siempre digo especialmente a las nuevas generaciones generaciones que están surgiendo que están empezando por ahí justamente a recorrer un camino de formación o desarrollo de la personalidad de sus virtudes especialmente a esas pero a todos qué mensajes te darías estas son las ideas que quiero compartir que se queden con eso yo creo que los jóvenes siempre quieren cambiar el mundo y es algo muy bueno y algo muy positivo pero recuerden que tienen que comenzar con uno mismo porque si yo no puedo cambiar a mí mismo qué voy a poder pretender cambiar la sociedad en la cual vivo entonces yo creo que la verdadera revolución en Latinoamérica comienza por el cambio personal el buscar la perfección y uno me diría bueno cómo busco la perfección haciendo así un plan en la vida y cómo voy a encontrar un plan en la vida haciendo una reflexión y dándose cuenta a veces no necesariamente las cosas buenas que uno puede hacer pero las cosas malas que está haciendo y esas cosas malas que uno está haciendo hay que irlas eliminando de la vida y superarlas porque una cuestión que he aprendido a lo largo de mis estudios y experiencias hablando con gente es que muchas veces hay una oscuridad tal hoy en día en la conciencia humana que es muy difícil descubrir el bien pero todos tenemos la capacidad de descubrir el mal entonces lo que estemos haciendo de mal tenemos que dejar de hacerlo tenemos que hacer un cambio una conversión y luego tenemos que vivir de acuerdo a esos principios que nos planteamos entonces ordenar la vida y ser fieles a eso aunque eso cueste aunque sea un sacrificio aunque eso duela porque solamente así es que vamos a poder me parece generar un impacto en nosotros mismos y en cada uno que nos encontremos en cada persona que nos encontremos a lo largo del camino simplemente es eso ser perfectos como mi padre Celestial es perfecto la perfección y al que se lo pregunte inmediatamente le va a saltar la conciencia de cuáles son las cosas en las cuales hay que ajustar en la vida de cada uno y las maneras para hacerlo y bueno después dejar también que Dios haga el trabajo porque nosotros podemos ser perfectos pero si Dios no construye en vano trabaja el albañil como dice el Salmo dejar obviamente que Dios haga su parte pero es importante de nuestra parte sacar y remover todo obstáculo que podamos estar haciendo oponiéndole a la acción de Dios a la acción del Espíritu Santo buenísimo Pablo te agradezco de corazón de verdad encantado feliz de esta charla realmente llenó mis expectativas y sé que de la gente también a pesar de que no hemos leído las preguntas de la gente aclaro porque muchos preguntan y preguntan y preguntan el objetivo de esta charla era conocerlo Pablo y dar el más tiempo posible a que él cuente un poco de sí de su experiencia de su vida sobre todo lograr que y a mí me ha pasado me inspira escucharte Pablo inspirado cosas me dan ganas de vuelta de iniciar cosas o de renovarme en el fervor de las cosas que hacemos así que ya supongo que si en mí que soy grande me produce esto me imagino que en otros jóvenes también le producirá lo mismo así que bueno gracias por este tiempo que nos has dedicado por tu generosidad por tu esfuerzo por tu sacrificio por tu combate así que bueno súper súper contento y súper agradecido y a todos los que nos han acompañado también súper agradecido han sido hermosos los mensajes veo que la gente te quiere muchísimo me alegra mucho eso muchos mensajes para vos de agradecimiento y de afecto así que bueno qué mejor para poder llevar este trabajo que haces de liderazgo en el combate cultural que de contar con el apoyo y el afecto de otras personas así que bueno gracias Pablo bueno muchas gracias gracias a todos también los que han estado pendientes escuchando yo siempre digo mis seguidores son mis amigos así que un saludo enorme a todos así es bueno gracias gracias a todos Dios te bendiga especialmente y los bendiga también a todos los que están viendo este video gracias igualmente chau chau adiós soy el padre Ariel Passetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat en el cual desarrollamos dos temas soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos el único blog católico que también podés escuchar en formato de podcast Chau Chau